¿Explotó? O sea, es así. Es como tomarlo, dejalo. Ahora, también otra pregunta que te quería hacer porque creo que... No llevó a Riquelme tampoco. ¿Qué cambió? Esto es lo que quiero saber de parte tuya. Y en general, que se habla de Uruguay. ¿Qué cambió del partido de Colombia en adelante? Porque venía bien en la Copa, pero de Colombia en adelante, que obviamente al quedarse afuera, todo lo que pasó, todas las polémicas, las declaraciones, todo lo que pasó. ¿Qué cambió a nivel fútbol en la selección de Uruguay después de ese partido con Colombia? No, a nivel fútbol, en realidad, para mí, Uruguay lo que tiene es que tiene un plantel titular y otro suplente. Hay mucha diferencia entre los habitantes titulares o los de jerarquía de verdad y los que no son. O sea, vos tenés a Araujo de Zaguero y entre él y el suplente hay diferencia. Vos tenés a Darwin de 9 y entre él y el suplente hay bastante diferencia. Yo creo que lo que pasó a partir del partido contra Colombia fueron las bajas que Uruguay no las tiene con qué reemplazar. Para mí Uruguay, si están todos disponibles, va a seguir al mismo nivel que estaba mostrando. De hecho, contra Colombia también le faltan los jugadores. No es excusa, es simplemente, bueno, tenemos esto y sin esto la verdad que no podemos. Es decir, al menos Bielsa no ha encontrado la forma de hacer que Uruguay juegue de la misma forma cuando le faltan Darwin Núñez, Araujo, De la Cruz. Bielsa no ha sabido cómo manejarlo cuando le faltan sus principales figuras. Esto de la relación con Bielsa en realidad ya venía de antes. Ahora está explotando más porque, bueno, salió lo de Suárez, salió declarar Suárez después de esto. Canovio, cuando llegó de la Copa América, hizo una declaración medio como que tirando, no me acuerdo bien claro qué fue lo que dijo, pero hizo una declaración tirándole a Bielsa. Pero en realidad lo hizo porque él ya sabía que no iba a ser más convocado, porque había tenido una discusión con Bielsa en la Copa América después de esto que le hizo. Lo puso de sparring cuando era convocado. Le prometió que iba a jugar, que iba a jugar, que iba a jugar y no lo puso nunca. Lo puso solo el último partido contra Colombia un ratito, pero en realidad ya previamente le había dicho que no, que vas a jugar, que vas a jugar, que vas a jugar y no lo ponía. Y tuvo una discusión fuerte ahí con Bielsa Canovio. Y bueno, en el medio, de la nada, un jugador que estaba siendo convocado siempre, no era titular, en Uruguay era criticado, pero es un jugador que entra dentro de los convocados en cuanto a nivel. Acá en Uruguay era bastante criticado, pero te podrá parecer bueno o malo. Era un jugador fijo dentro de los convocados, que era Matías Vecino, de la Lazio. Y el tipo con 30 años. De con 30 años, de la noche a la mañana, se retiró, dijo, me retiro. Ahí empezaron también las oposiciones de, che, algo raro, o sea. Nosotros con Laro nos habíamos preguntado, ¿qué pasó? Porque estaba, me acuerdo que tenía igual un nivel muy malo, como toda la selección de Uruguay en ese momento. Se come la golea contra Argentina. Siempre fue un jugador irregular en la selección, en el último tiempo bastante criticado. Pero en realidad vos ves también los mediocampistas, o sea, yo qué sé, me parece más que Fonseca o que otros mediocampistas que ahora los convoca Bielsa. Y era para Bielsa un número cantado dentro de los convocados. Y si se retira después de la Copa América, decís, bueno, tal, el tipo hizo su ciclo después de la Copa América. Dijo, me retiro, bueno, tal, tiene sentido. Ahora, antes de una Copa América, no se retira un jugador de 30 años de una Copa América. Es raro. Y el tipo se retiró. No, pasa que le salió, a usted le salió Ugarte también, que fue algo histórico. No, pasa que 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 no